A no ser que hayas estado viviendo debajo de una roca estas últimas semanas, es imposible que no hayas escuchado de Among Us, el nuevo fenómeno videojueguil que ha tomado a la industria por sorpresa. Esta joyita se ha vuelto increíblemente popular en los últimos días, pero lo cierto es que ya tiene dos años y tres meses en el mercado, y para celebrar su ascenso a la cima y rendirle un merecido tributo vamos a echarle un vistazo a la historia, las curiosidades y los memes más increíbles y divertidos que tiene para ofrecer. Preparados o no que comiencen las traiciones. Arranquemos con un poco de la historia detrás de Among Us y cómo fue que logró convertirse en el titán que es el día de hoy. Todo comenzó el 15 de junio del año 2018 cuando una pequeña desarrolladora independiente llamada Inner Sloth publicó el título para celulares. Anteriormente ya habían lanzado la saga de Henry Stickmin, compuesta por 5 aventuras distintas y Dick to China, y aunque estos juegos no fueron tan populares consiguieron una fiel fanaticada ya que eran muy divertidos y contaban con un gran sentido del humor. Los primeros meses de Among Us fueron tranquilos, para el 4 de octubre del 2018, 111 días desde su publicación, el juego se había descargado 5100 veces entre celulares y PC y se jugaban un aproximado de 800 partidas al día, no eran números muy grandes, pero los chicos de Inner Sloth estaban contentos. Por aquellas épocas el título era gratis tanto en PC como en móviles, y según contaron los desarrolladores en un post de itch.io solo habían generado 35 dólares hasta ese momento. Aún así siguieron trabajando para mejorar la experiencia y agregaron skins, nuevos colores para los personajes, divertidos sombreros, mascotitas como DLC y un par de mapas nuevos, lo que hizo felices a todos los miembros de su pequeña pero fiel comunidad. Lo que ellos no sabían es que su juego estaba a punto de convertirse en un fenómeno mundial. Los primeros chispazos de éxito se dieron en mayo del 2019, cuando un youtuber brasilero muy popular de nombre Godenot comenzó a hacerle gameplays en su canal. Como ya te podrás imaginar sus seguidores quedaron fascinados, y unas semanas más tarde otro creador de contenido muy grande, esta vez de lejano Egipto, siguió su ejemplo y le hizo unos cuantos videos también. Poco a poco más y más youtubers y streamers escucharon de Among Us y comenzaron a jugarlo, y no pasó mucho tiempo para que aparecieran animaciones como la que hizo Koelo a mediados de septiembre del año pasado y su fama se siguiera disparando. Al día de hoy este video tiene casi 6 millones de vistas y promete generar muchas más. La popularidad de Among Us no hacía más que crecer y crecer y sus videos generaban miles de vistas, lo que motivó a creadores como Kyve, No Beats, Teos, Admiral Bulldog, Sodapoppin o Pokélols a generar contenido del juego. Todo terminó de explotar cuando los legendarios Rubius y PewDiePie lo probaron y el resto es historia. Solo dale un vistazo a la evolución de las búsquedas del juego en Google y dime si no es una auténtica locura. A los chicos de Inner Sloth el éxito los agarró por sorpresa pero han decidido no quedarse de brazos cruzados, ya que hace muy poco anunciaron que ya se encuentran trabajando en la secuela y que esta llegará el próximo año, tal parece que tendremos traiciones para rato. Ahora que ya le hemos dado un vistazo a la historia detrás de Among Us, y antes de que pasemos a las curiosidades quiero mostrarte algunos de los memes más divertidos que se han creado alrededor del juego, y es que fue gracias a ellos que esta aventura de traiciones y decepciones ganó mucha popularidad. Quiero mandar un agradecimiento muy especial a toda mi comunidad de magos y magas en Facebook, ya que fueron ellos los que me enviaron muchos de los memes que verán a continuación. El impostor cuando ve que alguien se queda solo, cuando se te acerca a alguien sospechosamente, el impostor haciéndose bien arreglando su propio sabotaje, yo después de matar a media tripulación. ¿Quién fue aquí? ¿Quién fue? El profe Julio Whatsapp. Bueno chicos espero ya hayan terminado el trabajo de química. Eliminaste a profe Julio. ¿Quién fue aquí? ¿Quién cuando me toca de tripulante? ¿Qué aburrido hacer tareitas, esperar a que me maten? No puedes, no, no puedes. Cuando me toca de impostor. Paf, sonido de bala. No, flaco, re turbio, juego equivocado. Ya, pero ¿quién fue, ah? Hora de aplicar la vieja confiable. Les juro que es él. Si no es él, me fundan a mí. ¿Sabías que los tripulantes de Among Us son teletubbies partidos a la mitad? Teletubbies, teletubbies, digan. Funa. Funa. Lo siento bro, siempre fui yo. ¿Nani? Hay un impostor entre nosotros. Yo después de la ronda de Among Us donde mi amigo era el impostor. No tengo nada para ti Cap, no tengo coordenadas, ni indicios, ni estrategias, ni opciones, cero zip, nada, ni confianza en ti. Mentiroso. Cuando te votan como impostor y no lo eras. Lo arruinaron todo señoras y señores, gracias. Adiós. Yo notificando el cadáver que yo mismo maté. Los llamé a todos porque hay un impostor entre nosotros. Cuando estás por reportar un cadáver, pero pasa a alguien más y te ve junto a él y lo reporta antes. Genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Mijito, que mi ausencia no lo desligue de sus estudios. Al contrario, siga esforzándose y cuide a su mami. Su abuelita siempre lo amará. Querida hija, te extraño mucho. Papá se encarga del mantenimiento de la nave. Mis compañeros de tripulación confían en mí y en mi trabajo. Pronto nos vamos a ver. Te quiero, papá. Rayos, comenzó a llover. No señor, no está lloviendo. Ahora pasemos a las curiosidades. Aunque suene increíble, este mega éxito fue desarrollado por apenas tres personas. Un programador de nombre Forest, un artista, animador y diseñador llamado Marcus, y otra artista conocida como Amy. Gracias a su arduo trabajo y a un poco de suerte, el juego de este trío ha logrado superar en ventas a un peso pesado como Marvel's Avengers en Steam, y es muy pero que muy probable que pronto le ganen también al mítico Fall Guys. Tenemos guerra de indies y solo uno podrá quedarse con el trono. Hay quienes creen que los personajes del juego están inspirados en los morolianos, unos marcianitos de colores que aparecieron en los videojuegos de Space Channel 5. Si bien es cierto esto no ha sido confirmado por los desarrolladores, no podemos negar que tienen un enorme parecido. ¿Será acaso que los tripulantes de Among Us pueden bailar tan bien como ellos? Si nos guiamos por esta genial animación que hizo Emanomanía en su canal de YouTube, yo creería que sí. En un escenario tan hostil como el que nos presenta Among Us, donde no sabes a ciencia cierta quién es tu amigo y quién quiere partirte en dos, es inevitable que nos sintamos solos, pero por suerte los desarrolladores nos dieron chance de comprar algunas mascotitas para acompañarnos. Tenemos a un alienígena que tiene un parecido muy sospechoso con los headcrab de Half Life, un pequeñín de color verde que me recuerda a los extraterrestres de los Simpsons, o un par de enanitos que hacen referencia a la saga de Henry Stickmin, pero no cabe duda de que los más queridos y populares son el perrito de un ojo y el hamster. Lo triste es que si te matan cuando estés con cualquiera de ellos, tus fieles mascotas se quedarán ahí llorando tu partida. Realmente hay que ser un asesino sin corazón para hacerle esto a un pobre e inocente animalito ¿no lo creen? Rivals of Aether es un título de peleas muy parecido a Super Smash Bros que permite a la comunidad crear a sus propios luchadores, y como ya te podrás imaginar hay de todo y para todos los gustos. Además de existir personajes 100% originales y épicos como este lobo llamado Hiro, o este pequeño pero explosivo pandita, tenemos otros que buscan rendirle tributo a distintas sagas de videojuegos. Hay uno del valeroso Shovel Knight, otro del bromista Sans, tenemos unos cuantos del legendario Super Mario, y hasta el gancito trolero de Untitled Goose Game hace su aparición, y por supuesto que los tripulantes de Among Us merecían su lugar. ¿Estás listo para echarte unas retas con este embustero? ¿Te quedaste con ganas de más? Entonces te invito a que le des un vistazo al último top en el que hablé de los videojuegos de Mario más extraños de todos los tiempos, o al video de los mejores glitches, secretos y curiosidades de Fall Guys, estoy seguro que ambos te encantaran. ¿Conoces alguna otra curiosidad o meme divertido de Among Us? ¿Te gustaría ver curiosidades y memes de algún otro videojuego? Déjamelo en los comentarios, y no te olvides de apoyarme con un hermoso pulgar arriba y compartiendo este video con tus amigos, con eso me ayudas mucho y te estaré muy agradecido. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.